Estamos en el Parque Almirante Brown, un poco continuando el arroyo hacia Río Paraná. Podemos ver otro de los puentes que une San Lorenzo con Puerto, Puerto con San Lorenzo. Están desviando el tránsito desde el puente principal de Avenida San Martín, para que los autos pasen con cuidado de día uno por este puente de emergencia que se utiliza solo entre los vecinos y muy rara vez para caso de emergencia. Esta es una de ellas. Este es un puente de una sola mano, se tienen que poner de acuerdo los automovilistas de un lado y del otro del arroyo. Ahora se dio paso a los que vienen desde San Lorenzo. Mientras se va formando la fila de los que vienen del lado del puerto para su turno de poder pasar. Afortunadamente este puente está en condiciones de soportar, aunque muy justo. Hace unos días justamente estaban denunciando que alguno de los durmientes que conforman su piso, el piso del puente está hecho con durmientes, madera, y cada tanto alguno se cubre, se rompe, se parte. Y justamente hace poquitos días fue reparado uno de esos durmientes, si no tampoco se podría pasar por acá.